El reporte tuvo acceso a mensajes de voz entre Lisette Castro, la madre de Daizuris, y el tío a cuyo nombre pusieron las propiedades. Las comunicaciones muestran que Daizuris no era una simple testigo de las actividades de Nicolás Petro como lo han querido presentar, sino que estaba involucrada profundamente y además diseñó la estrategia para encubrir que ella y Nicolás Petro eran los verdaderos dueños de las propiedades. La primera comunicación entre la mamá y el tío es un mensaje de texto en el que César Vásquez pregunta por qué no puede hablar con Daizuris sino sólo con la hermana de ella, Gleidis. Aquí vale la pena contarles que Gleidis es una policía activa, asignada al cuerpo de seguridad presidencial y que sirve como escolta a su propia hermana Daizuris. La mamá de las dos, Lisette Castro, se molesta con la pregunta y aclara que Daizuris no puede hablar por teléfono. El mensaje sucede el 17 de marzo, dos semanas después de que el presidente Gustavo Petro pidiera públicamente que la fiscalía investigara a su hijo. Hola, hola César. O sea, yo no, o sea, no me gusta en la forma en que me lo estás diciendo, que porque quiero que hable con Gleidis. Bueno, entonces, lo que quiero es que hable con Gleidis porque Gleidis te va a decir algo y por eso es que te lo digo, no por más nada. Ahora, ahora, la declaración que dio Nicolás, hasta donde yo tengo entendido, es la casa donde están viviendo. Él en ningún momento dijo casa de Villa Campestre. Igual esa casa no se compró porque no se logró hacer el negocio y es la verdad, no se logró hacer el negocio. Entonces, por favor, yo te agradezco que conmigo no cojas la rabia que tienes ni te la vayas a desquitar conmigo. Me da mucha pena, César, pero las cosas como son. Tú no tienes por qué desquitarte, porque me dices, ¿y por qué quieres que hable con Gleidis? Entonces, habla con Gleidis porque ella está esperando tu llamada porque Dice no puede responder. Dice le tiene, ella no puede, no puede hablar nada por teléfono. Entonces, habla con Gleidis, por eso te lo digo, César, pero no te lo digo por más nada. La respuesta del tío César Emilio Vázquez fue clara. Dice que Daisuris con sus afirmaciones, abro comillas, no se está jodiendo a todos. Afirma que aunque la segunda propiedad no se compró, Daisuris conocía el origen de los fondos con los que se pagaron las arras. Sí, no se compró, pero los dineros que se dieron, tu misma hija los denunció, ella misma denunció esos dineros, la procedencia, ella misma nos está jodiendo a todos. Ante lo cual, la madre dice que le va a recomendar a Daisuris que en adelante ponga las propiedades a nombre de su papá y de su mamá. Le voy a decir, me haces el favor y tú cuando vayas, y a ella se lo voy a decir, le voy a decir, me haces el favor y tú cuando vayas a hacer negocio, no ocupes a nadie. Si nos vas a ocupar, ocúpanos a tu papá y a mí, que nosotros sabemos y podemos enfrentar la situación y si nos van a joder a nosotros, que nos jodan. Pero tú no tienes por qué estar metiendo a terceras personas aquí para que después esto se forme un caos. Ya se lo voy a decir, porque no es justo, la verdad, no es justo. Esa casa de palmarito, que la ponga a nombre mío, a nombre de su papá. El carro ese que tiene, que lo ponga a nombre mío, a nombre de su papá. Pero que no utilice a más nadie, así se lo voy a decir. Sí, sí, porque ella sí sabía de eso y eso no me lo informó ella, de dónde procedía el billete ese para hacer esa negociación. Si yo sé, de todo esto enredo, ella actuó de mala fe conmigo, porque ella tenía que ser sincera, porque yo, de buena voluntad, sin ningún interés, le quise servir, no para que me jodiera, sí. Y yo en esto no me he beneficiado, el afectado de todo el baile voy a ser yo, ni ella ni Nicolás, sino el del baile. Quien va a quedar en el baile soy yo, sí. ¿Quién me va a pagar los abogados? A Day Suri le pagan los abogados. A Nicolás tiene con que pagar los abogados, y yo, para la cárcel. Esto tiene, yo tengo que justificarlo ante la Fiscalía, ante la DIAN, de dónde proviene ese dinero. Si no, claro, por lavados de activos, mínimo seis años de cárcel, y los demás van a quedar contentos. No, señor. No, señor.